Vamos a hablar un poco de una disciplina que está creciendo en Santiago del Estero. Sí, de manera importante. Importante, podríamos decirla, la difusión, bueno, ya en el noticiero presentamos en varias ocasiones, encuentros y demás, y hablamos de arquería. La arquería. No es la arquería que usted se imagina del fútbol, que por ahí se lo relaciona al arquero con el fútbol. Exactamente, pero también es arquero este. Exactamente. El arco y flecha es arquero también. Bueno, de esto vamos a hablar seguramente del Tiro Federal de la Ciudad de la Banda. Tiene una subcomisión que es de arquería, funciona allí, y que a medida que pasa el tiempo va sumando algunos aficionados, algunos que les gusta esta disciplina, y hoy nos visitan aquí en este piso para que charlen con nosotros desde esta subcomisión. A los muchachos les decimos qué tal, cómo están. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, todo tranquilo. Todo tranquilo. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre esto, porque lo decíamos en la introducción, ¿no? Es una disciplina que recién está surgiendo, vamos a decir, aquí en Santiago del Estero, si es cierto, capaz que ustedes ya hace tiempo, pero, digo, se está difundiendo de a poco esto, ¿no? Sí, así es. O sea, la disciplina está hace un tiempo aquí en Santiago, se desarrolla en el Tiro Federal de la Banda, y de a poquito vamos madurando un poco el deporte, de tal manera que el año pasado se empezó a competir afuera, instauramos un circuito de competencias aquí en Santiago, y el objetivo es, este año, poder competir no solamente en Tucumán, sino Córdoba, Catamarca, en NOA. Que sigue creciendo, digamos. Exacto. Exactamente. ¿Este es un deporte? ¿Está considerado como un deporte? Claro, es una disciplina deportiva olímpica, ¿sí? Hace muy poco, cuando se realizaron los Juegos Olímpicos Juveniles, nuestra representante salió con medalla de plata en los clasificatorios, convengamos que ella tiene 15 años, pertenece a un club de Buenos Aires, pero a nivel nacional muchas provincias lo practican. Nosotros, como decía Federico, nosotros hace un año estamos participando de los torneos sociales en Tucumán, y queremos ir profesionalizándonos en esta disciplina, especialmente los jóvenes y los niños, porque en nuestra práctica van varios niños, ya adolescentes algunos, y queremos seguir sumando que son realmente el semillero de toda actividad deportiva. ¿A qué edad pueden comenzar ya los niños? La edad depende más, digamos, del deporte, depende no solamente de la edad, sino de la capacidad del cuerpo de tensar un arco. Normalmente, de acuerdo a la contextura, puede ser a los 10 años, 8 años, tanto varones como mujeres. Bien. Ahora, ¿en ustedes cómo se despierta la pasión esto de la arquería? Federico, en tu caso, por ejemplo. En mi caso, por mi señora. ¿Por tu señora? Sí. ¿A ella le gustaba? Exactamente, a ella le gustaba, es con la que arrancamos el proyecto de arquería en Santiago. Yo siempre he sido de ir al polígono, armas de fuego, armas de aire comprimido, y esta es una disciplina que la adopté desde el 2012, más o menos. Ah, bien, bien. Ya hace un tiempo, en medio de la práctica. ¿Y vos, Raúl? A través de mi hijo. Mi hijo mayor, Salvador, el mayor de los varones. Él, el único deporte que le ha interesado fue la parte de la arquería. Había un cartel y se interesó. Mirá. Fue al curso y luego me intereseó, me entregué el curso y comenzó las prácticas. Y entonces, en el curso siguiente, comencé, hice el curso y me integré. Y hoy conformamos esta subcomisión en donde vamos haciendo caminos, ¿no? Y principalmente vamos a esto, que es el trabajo de, como lo ven las imágenes, no es solamente la práctica, sino se hace todo un curso de cuatro sábados, teórico práctico. Hoy, ya trabajando todos aquellos que ya venimos con una experiencia y una actividad que vamos a compartir, todos esos aprendizajes y en donde aquellos futuros arqueros van sabiendo que no es solamente la práctica, sino es la preparación física, la preparación mental para realizar esta disciplina olímpica, ¿no? Y siempre con una visión de futuro, de seguir creciendo. Está bueno. Ahora, ¿el tiro federal provee de los elementos para que practiquen la arquería? ¿Cómo es? En el caso del curso, sí. O sea, para realizar el curso, lo único que tienen que hacer los interesados es acercarse y pagar una cuota de inscripción. El polígono en sí, el tiro federal, les proporciona todos los materiales para que lo hagan al curso. Una vez superada la instancia del curso, la persona puede elegir continuar ejerciendo la disciplina, pero en este caso ya es necesario que tenga un equipo propio, porque calibrar un arco es muy personal. Ah, claro. O sea, necesita cada persona de su equipo. Bien. Bien. ¿Y cuántas veces a la semana se realizan los entrenamientos? En este momento estamos una sola vez a la semana, que es los sábados a la tarde. Sábados a la tarde. Pero además, ¿tienen la preparación física, digamos, que lo tienen que hacer durante la semana? La parte de competición, sí. Porque Arquería también, uno de los objetivos es que sea un encuentro social, que no solamente sea el deportista, sino la familia. Y, como le decía en algunos casos, el que no tiene la vocación o el interés de competir, lo puede hacer en el sentido de relax. O sea, que vaya a relajarse en dos horas, concentrarse solamente en disparar un arco. Un antiestrés también, ¿no? Qué lindo, ¿no? Los sábados a la tarde. Sí, el sábado a la tarde. Claro, en el sentido blanco ahí directamente. Claro. Esto significa también aquellos que decidimos hacer la competencia, una preparación física, como lo decía. Hay, en este caso, el edificio Dardo Gómez, nos ha becado a cuatro de las personas que estamos haciendo competencia. Y, en este caso, este combinado, que hoy ya somos un poco más, somos seis personas los que estamos compitiendo y representando a la provincia también, más allá, que son torneos sociales. Que, fuera de cámara, como yo les decía, los torneos sociales sirven de aprendizaje, donde están jueces a nivel nacional, donde hay tiradores a nivel nacional, que van aconsejando a esos nuevos arqueros también, que van y participan de estos torneos. Pero, también hemos traído premios desde esos torneos, porque se hace competencia. Y eso nos ha servido a nosotros, como decía el edificio Dardo Gómez, nos ha becado a cuatro. Y, estamos en una segunda fase de un trabajo físico, donde no solamente vamos adquiriendo, digamos, la parte física, sino también mental, porque también hay que trabajar con la concentración, el poder trabajar la resistencia de nuestro cuerpo y de nuestra mente también, ante ciertas situaciones, porque no siempre es que tiramos al 10, al amarillo, como decimos nosotros, sino que, algunas veces, uno de los consejos principales que Fede y Romina, en su momento, como coordinadores de Arquería Santiago, siempre decía, cada tiro es único. Entonces, si te ha salido un tiro mal, hay que hacer como la computadora, resetear, volver a cero y el otro tiro tiene que mejorar. ¿Hay diferentes distancias desde donde tirar? Sí, 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 hay lo que se llaman escuelas, escuelas de 20 metros, de 30, 50, y cuando se pasa de 50 se va a lo que es senior, mayores y todo eso. Bien. Digo, se necesita buena puntería, o sea, buena vista, concentración, fuerza, también, y por eso el tema de lo físico también para... El tema de lo físico apunta más que nada a la resistencia. Resistencia. Con técnica no se necesita tanta fuerza. Ajá, bien. Entonces, resistencia, ¿por qué? Porque son... Porque en los torneos... Varias flechas para tirar. Claro, en los torneos, digamos, un torneo grande se tira 144 flechas, un torneo reducido se tira 72 flechas, y lo ideal es que la primera y la última sean lo más parecido posible. Claro. Claro, comienza una cerca del centro y de la otra. De la casa del vecino. Pasa, sucede, sucede. Y principalmente de algo que ha dicho Federico, más allá de la instancia y todos aquellos que quieran seguir en su crecimiento personal en esta disciplina, hacia la competición, hacia un profesionalismo, el tener su propio equipo. ¿Por qué? Porque esto lleva a calibrar el equipo a lo que es uno, y a su vez, mantener esa calibración dentro de un torneo, saber dónde tiene que estar la mira para tirar a cierta distancia y todo lo demás. Bueno, nosotros tenemos un 2019 bastante cargado. Cargado de actividades. Hemos reformulado algunas instancias para trabajar durante todo este año, y también tenemos el deseo próximo, estamos hablando con gente de Córdoba y de Tucumán, para que puedan venir a hacer clínicas, algunas abiertas al público para que conozcan lo que es la disciplina, y otra específicamente para aquellos que practicamos, para mejorar nuestra técnica, para mejorar el trabajo que venimos haciendo. Y especialmente, como digo, al semillero, a los niños, a los adolescentes y jóvenes, para que se sumen a lo que es esta actividad, que es una pasión, ¿no? Realmente es una pasión que nosotros vamos viendo el crecimiento y queremos que se difunda por todos los medios, ¿no? Qué bueno. Qué bueno. Bueno, dieron el blanco con dardo, digo. Está bien, digo, está bien. Ahora, ¿cómo puede hacer la gente, digamos, que está viendo la nota y se dan una vuelta por ahí, por el tiro federal, directamente? ¿Hay una inscripción que hay que pagar? ¿Determinado tiempo? Lo ideal es que se acerquen al tiro federal de la banda. Ahí se les va a dar toda la información. Porque muchas veces la pregunta viene o por un hijo, o por un hermano, o la misma persona. Sí. Y una cosa es contestarlo por teléfono, y otra cosa es que lo vean. Claro, exactamente. O sea, para que vayan, o sea, para verlo, está abierta a las puertas del polígono. Claro. Así viene un poco la práctica. ¿Pueden probar también alguno que otro tipo? Por medidas de seguridad no es tan probar. Ah, bien. Justamente el curso de iniciación, uno de los pilares es el tema de seguridad. Como, digamos, toda actividad que involucra un tiro federal, la seguridad es lo primero. O sea, uno de los objetivos... Eso también es muy importante resaltar. Es que nosotros podamos disfrutar de la disciplina en manera segura. Bien. Las chicas también, Chaparán, porque he visto... Sí, sí, sí. Hay niñas y jóvenes. Es más, una de nuestras compañeras tuvo un gran desempeño dentro de los torneos sociales de Tucumán, ¿no? Y nos vamos. Es un lugar donde cada uno también nos ayudamos entre nosotros a ir mejorando dentro de la actividad. Así que los invitamos a todos los días sábados, a partir de... En este tiempito del calorcito, estamos a partir de las 17 horas en el Tiro Federal Banda, donde, bueno, Federico, cualquiera de nosotros, podemos ir dando las informaciones correspondientes, principalmente Federico, quien nos coordina. Pero estamos ahí abiertos para sacar cualquier duda y principalmente para que sumemos más arqueros y realmente poder trabajar con más gente y poder inculcar sobre esta disciplina, ¿no? Una disciplina que tiene miles y miles de años, pero principalmente es una actividad donde nos lleva a una pasión deportiva, a donde nos lleva a trabajar por aquellos principalmente que vamos profesionalizando a ser representantes de nuestra provincia en una disciplina deportiva olímpica que va creciendo, ¿no? Ojalá, ojalá que se llegue, digamos, al objetivo y es la intención, me imagino, ¿no? También de la querida Santiago. Totalmente. Chicos, muchísimas gracias por la visita, ¿no? Gracias a ustedes. Y muchos éxitos. Que siga creciendo en Santiago del Estero esta disciplina. Muchísimas gracias y gracias a ustedes por esta apertura hacia, no solamente a nosotros, sino hacia todos los deportes. Y bueno, nosotros esperamos a toda la gente que se quiera acercar al Tiro Federal Banda los sábados a partir de las 17 horas. Ahí los esperamos, los informamos e inmediatamente comenzamos a trabajar para que se sumen a esta actividad tan importante. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Bien, entonces, a ver, los chicos de Arquería Santiago, entonces aquí...